Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Rojas y en estos momentos voy a hacer un breve recorrido por la zona más comercial del centro de Lima. Y no solamente del centro de Lima, sino de todo el país, en plena pandemia y en el mes navideño. ¡Síganme! Un saludito de parte del Osito. ¡Hola! Hola, acá estamos en el centro de Lima. Es un amigo que está apoyando a los más necesitados y se les saluda por ese buen gesto. Gracias de todo corazón, papá lindo. Tienes una energía preciosa, eres una persona de bien. Tu corazón es de oro, papá lindo. Gracias por tu cariño, gracias por tu amor, papá. Igualmente, amigos. Bueno, amigos, estoy acá en la avenida Andahuaylas. Es una avenida bien comercial de acá, del centro de Lima. Como pueden ver ustedes, hay bastante comercio ambulatorio. Y por lo general se está viendo que la gente está tratando de aprovechar este mes navideño para poder recuperar la pérdida que se ha hecho en todo el año. No ha habido empleo, no ha habido ni trabajo, y la gente de una manera u otra se busca solventar sus ingresos mediante el comercio ambulatorio. También, bueno, como podemos ver también, las galerías también están abriendo. Ya prácticamente estamos en plena normalidad. Y como pueden ver, ¿no? Estamos cerca del mediodía. Y hay mucho movimiento de personas como vienen acá para hacer sus compras. Ahí están las galerías también, que ya están atendiendo todos. Y prácticamente acá en este lugar venden de todo. Esta es la avenida Andahuaylas. Venden al por menor y al por mayor también, ¿no? Y venden de todo. Hay comidas, lo que es ropa, lo que también venden las famosas mascarillas. Ahora lo que venden también es los productos navideños, para adornar las casas o negocios. Y todo, ¿no? Eso, lo que ven ustedes ahorita. No, ahí también venden carteras, lo que son carteras. Allá también, ahí está el centro comercial Plaza Central. También todo lo que venden, lo que son accesorios más que todo. ¿No? Accesorios para damas. Todos esos productos venden acá. ¿No? Ya más adelante haré un ingreso a este lugar. Y aquí hay mucho movimiento. Prácticamente todo el Perú viene acá a hacer sus compras. Para llevar a sus respectivos negocios, que me imagino que están en provincias también. Tanto en Lima como en provincias. También son apoyados por los estibadores. Que apoyan también al comerciante a llevar sus productos. ¿No? No me imagino cuántas personas hay acá. Pero es... Yo me imagino que a diario un millón de personas recorrerá o dos millones. Porque estamos cerca del medio día. Y la gente está, pero así, repleta, ¿no? Todo este ambiente está repleto. La gente va y viene. Estamos a una cuadra del Mercado Central de Lima. Y... Igualito. Todas estas cuadras y cuadras de puros negocios. ¿No? Acá están los estibadores. Acá está muy... Muy concentrada la gente. A veces no se puede ni caminar. Vamos a experimentar. ¿Cómo es acá? Creo que me voy a exponer a... Al famoso contagio. Pero... Bueno. Se hace por ustedes. Para que vean cómo está actualmente... El centro de Lima. ¿No? Los negocios. Cómo están acá los negocios. Al frente está el famoso Mina de Oro. Donde venden los juguetes. Al por mayor. ¿No? Todas las galerías están atendiendo. Y los comercios emulatorios están... Al 100%. Prácticamente. ¿No? Estamos a tres cuadras también del barrio chino. Y está... Bien lleno este ambiente. La gente va y viene. Con sus cosas. Todos se cruzan. Los comerciantes y los compradores también. Los estibadores. Con su música de fondo. Los bancos también están atendiendo. En este lado. Este lugar. Ya estamos acá en la cuadra 9 de Andahuaylas. Igualito. El movimiento está pero full, full. Full. Las tiendas también están llenas. Las galerías. Acá están viniendo los... Serenazgos. También de Lima. Que están... Están tratando de ordenar. Acá la zona. Porque está... Ya me imagino que... Más nos acerquemos a... A las fechas navideñas. Va a haber más movimiento. Miren cuánto movimiento hay. Hay bastante gente. Allá está la galería Mina de Oro. Es increíble. Acá en un ambiente angosto. Hay que recordar... Hay que recordar que acá también hubo un incendio en el año 2002, creo. Donde murieron miles de personas. Y se quemaron también. Fue un accidente muy... Fue creo... En el 2002, creo, ¿no? Pero... Fue acá... Un incendio, me acuerdo. Ahí están los fiscalizadores de la municipalidad. Los fiscalizadores están tratando de ordenar y ver las... La situación, cómo está en este lugar. En esta esquina fue donde... O esto... En este lugar fue donde pasó... El incendio. El famoso incendio de Mesa Redonda. Este es Mesa Redonda, ¿ya? Todo este cruce. Pero yo me acuerdo que en este lado habían puesto como un recuerdo... Un recuerdo de las personas que habían fallecido. Pero han construido un edificio. No sé qué pasó ahí. Pero... Esto está como si... No hubiera pasado un accidente. O un incendio en esos años, ¿no? Todo está normal. La gente está... Miren por allá. Por allá está Capón. La avenida Capón. Y hay bastante movimiento por acá. Puros negocios. Y eso que... Que todavía falta por llegar a la Navidad. Falta muchos días. ¿No? Bastante comercio en volatório. Así que... Bueno, si ustedes quieren venir acá a hacer compras... Ya saben cómo está esta situación acá. Hay mucho desorden. Hay que tener cuidado. Porque... También puede ser una bomba de tiempo. ¿No? Bueno, ahora creo que está prohibida la venta de... De juegos pirotécnicos. Para evitar el... Otro accidente. Como pasó hace años atrás, ¿no? Así que... Ya me estoy acercando a lo que es el barrio chino. Pueden ver ahí un edificio. De lo que es un edificio... Ya del barrio chino a una cuadra. Por el lado de allá también venden lo que es... Adornos navideños también. Todo lo que son nacimientos. Las campanitas navideñas. Me levantaron las navideñas. ¿No? Todo lo que son los arbolitos también navideños. Y bueno, amigos. Ya saben cómo está la situación acá. En esta... En esta parte... Del centro de Lima. Mira, ahí también pueden ver los... La gente ya no sabe por dónde cruzar. También ahí está. Mira, está bonito los... Los adornos. Los adornos. Y es un... Proyecto bien largo. Así que... Amigos, si quieren venir por acá... Ya saben cómo está la situación en esta zona... De Andahuaylas. Más conocido como Mesa Redonda. Acá estoy. Esta zona es muy comercial. Toda esta zona... La que le llaman Mesa Redonda. Acá es todo lo que venden productos... De lo que es para la belleza... De la mujer y del hombre. Todo lo que son champús, tintes... En esta cuadra. Todo lo que venden acá. Y bueno, ya estamos llegando a lo que es el... El barrio chino. Ah, bien, ahí para la sala, para el barrio... Como pueden ver acá, amigos. Seguimos y sigue la gente. Estamos acá y ya estamos en el barrio chino. Y ya estamos a una cuadra del Congreso. Y ya estamos en el barrio chino. Si me sale mañana... Voy a llorar por el pie. Pero ven... Como quisiera... Volviste a mí... Para entregarte yo a mi corazón... Y decirte que... Te quiero y a ti... Mucho más que a ti te quiero, mi amor. Bueno, amigos, hasta aquí terminó mi recorrido... En la zona más comercial del centro de Lima... Y no solamente el centro de Lima... También de todo el país... Como es Mesa Redonda... En plena pandemia. Así que, amigos, no se olviden de compartir... Comentar... Y suscribirse al canal. Un fuerte abrazo a todos... Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!